Con la presión encima de su oponente, Ariatir García se equivoca, retrocede pero hay falta. Cuando retrocedía Gómez, no podía Solari. Tiene que entrar al área, creo que ahí, la mucha gente y la poca claridad en el toque final esbozaron la situación de riesgo. El intento ahora por parte de Boca Unida. Atención que se viene con la pelota García, que es el número 8 de Boca Unida. No podía, atrás para Salto, le pasa de largo a López. Aquí se viene, falta, sigue, sigue, dijo Rekers. Balón que viene para Ojeda, el centro que viene, el cabezazo, que no, para el cabezazo Gómez. Se ha salvado Sarmiento, que bien Suárez ha sido. La más clara de Boca Unidas en el partido. Pero que bien Suárez, te digo, que bien Suárez. El balón la tiró para que intente López. Con el segundo no pudo, con el primero sí, con el segundo no. No podía García, la salida, hizo muy bien el cuerpo, le ganó Nico Juárez. El toque hacia atrás, se impone nuevamente Nico. Ahí falta nuevamente el jugador Sánchez, que la querida de... Así libera el lateral, buscándolo a Gonzalo Ríos. La querida Sánchez. Allí está el 5. Juega, largo, atención, va Suárez. Y se va, viene el 16.